Bueno, estamos de regreso, tenemos un invitado muy especial en esta ocasión, es el doctor Yamil Salmi. Él impartió la conferencia hoy ante los rectores reunidos aquí de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior sobre el tema de la educación superior en el mundo y sus retos en este momento. El doctor Salmi, a quien le doy la bienvenida, es de origen marroquí, egresado de la gran école francesa. Bueno, platícanos un poco, doctor, ¿cómo orientó usted hoy su reflexión? Estaba ante especialistas, ante rectores de grandes universidades mexicanas, que supongo que conocen muy bien el tema, entonces, ahí un poco es un reto, ¿no?, hablar ante especialistas. Definitivamente, tuve que hacerlo con mucha humildad, pero lo que compartí con ellos para iniciar es un poquito los cambios que están ocurriendo a través del mundo y a veces se escuchan cosas que parecen ser historias de ciencia ficción. Le doy un ejemplo que en muchas universidades hoy en día ya no tienen una biblioteca como tal, sino una biblioteca virtual, donde ya no se encuentran libros, sino es para tener acceso a todo lo que está disponible en línea. Y hay países donde el salario de los sectores es muy alto, pero vinculado al ranking internacional de las universidades. Entonces, son retos. Y después hablé de la importancia de la innovación para los países y cómo las universidades contribuyen en el desarrollo económico. Haciendo una comparación entre dos países, Corea del Sur y Brasil, que a inicio de los 60 estaban en el mismo nivel de desarrollo económico, pero hoy en día sabemos que a Corea les ha ido muy bien. ¿Y esto es correlativo a sus universidades? Y la gran parte de eso es que ellos han apostado mucho al desarrollo del capital humano a todos los niveles. Educación básica, secundaria y educación superior. Y allí se ve la diferencia. Brasil no tiene tantos productos de alto contenido tecnológico como lo tiene Corea. Que todos nosotros ahora en la vida cotidiana o tenemos un celular Samsung o miramos la televisión en una pantalla LG. Pero si no somos dueños de un avión Embraer no tenemos productos brasileños. Y el caso de Embraer es muy interesante porque ahí el éxito de esta empresa, que hoy es el líder mundial de aviones regionales, incluso esta mañana para viajar en un avión en Embraer. Tecnología alemana, ¿no? Sí, pero ellos desarrollaron su propio instituto de ingeniería aeronáutica en Brasil, que a raíz del éxito de la empresa Embraer. Por eso es importante ver este vínculo entre las universidades y el desarrollo económico. Y después intenté hacer un poquito de benchmarking, como se dice en inglés, para comparar las universidades mexicanas y el sistema de educación superior mexicano como todo, dentro del marco de América Latina y también del mundo. No nos va muy bien. Globalmente no tanto, no tanto. Y empezando con los estudiantes que llegan a las universidades, que ya tienen un nivel académico un poquito débil comparado con el resto del mundo. O sea, ya venimos débiles desde los pasos previos a la universidad. Sí, y entonces ya hay una dificultad. ¿Pero esto en ciencias duras, en física, en matemáticas o en general? En general, porque la prueba PISA mide también el idioma, el manejo del idioma castellano. Y estaba reportando un artículo que acaba de salir en Chile, mostrando que Chile, que tiene resultados un poquito mejores que México, los mejores jóvenes de Chile no son tan buenos como los peores jóvenes de Shanghái. Entonces, el camino, hay mucho camino que recordar. Pero vemos a los países muy preocupados por hacer reformas en la economía, reformas en la infraestructura, reformas en las telecomunicaciones, pero no reformas educativas de fondo. O vemos una gran inversión en capacitación de ingenieros que van a reproducir tecnologías, mano de obra para grandes empresas, pero no generación, como lo que usted mencionaba, de Corea. El gasto de inversión de presupuestal nacional en México en materia de educación y en investigación, comparado con otros países, ¿cómo es? No está mal, pero no está muy bien. México gasta más o menos 0,9% de su PIB para educación superior. El promedio de la OCDE es 1,1. Pero si uno ve países avanzados como Finlandia, Dinamarca, Suecia, ellos gastan casi el 2%. Ahora, si tenemos un rezago histórico, tendremos que apostarle a... Exactamente. Entonces, no es solamente decir que hoy me pongo, duplicó la inversión, sino que a lo mejor tengo que triplicar para poder alcanzar. Entonces, aquí hay un desafío grande para México, porque hay muchas necesidades que atender, educación básica, salud, seguridad, infraestructura, pero uno no puede dejar a la educación superior por atrás. ¿Receptivos los rectores mexicanos al respecto? Yo creo que sí. Yo creo que hay una conciencia de que hay que hacer las cosas, que el resto del mundo se está moviendo. Y si nos quedamos en América Latina, el pequeño país Chile tiene una productividad de su educación superior mayor. Entonces, hay que preguntarse, como sabemos que los chilenos no son más inteligentes que los mexicanos, entonces, ¿qué diferencias tienen las universidades públicas chilenas de las mexicanas? ¿Qué ventajas tienen ellos que no tienen los mexicanos? ¿Y cómo se puede adaptar? Ahora, dígame una cosa, y esto es una duda más que nada. El cambio tecnológico, la acumulación, también puede producir cambios cualitativos, como se han producido tantas veces en la historia. ¿Las grandes universidades pueden sobrevivir? ¿Será esta la forma de educarse en el futuro? ¿O tendemos a cambiar el modelo por otro tipo de formación? Porque parecen también instituciones como muy pesadas. ¿Con grandes burocracias? Sí, yo creo que yo escribí un libro sobre universidades de rango mundial. Y me di cuenta que una de las desventajas de universidades como la UNAM o la Universidad de Buenos Aires es que son muy, muy grandes. 300 mil estudiantes, ¿quién puede manejar eso? ¿Quién puede? Y un número grande de académicos. Entonces, hay una inercia muy difícil de mover. Si uno lo piensa bien, universidades muy destacadas como MIT, por ejemplo, tiene solamente 8 mil estudiantes. Caltech, una de las mejores escuelas de ingeniería en Estados Unidos, tiene menos de 4 mil estudiantes. Entonces, el tamaño sí es algo que hay que... Por supuesto. Una de las ventajas de la Universidad de Guanajuato es que no es tan grande y tiene varios campos. Entonces, se pueden organizar más como sistema de universidades que una sola universidad gigantesca. La facilidad, esto que me mencionaba usted al principio, una biblioteca en línea, que es accesible no solo a los alumnos de institución, puede ser accesible a todo el mundo, ¿nos llevaría un poco de vuelta al tema de una educación autogestiva? O sea, una medición de competencias, pero yo puedo estudiar a mi ritmo y con los accesos al conocimiento libremente. Exactamente. Yo creo que eso es lo lindo de las oportunidades que se ofrecen hoy en día a través del mundo digital. Es que yo puedo aprender de mi maestro, de mi profesor, pero puedo aprender por mí mismo y de mis padres. Y el hecho de poder acceder a la información a cualquier hora del día, de la noche y donde esté, siempre y cuando tenga buen acceso a Internet y a banda ancha. Pero eso sí ofrece oportunidades y también no solamente para los jóvenes estudiantes tradicionales, pero también para los adultos que quieren ponerse al día, que pueden aprender una nueva carrera. Y allí este mundo nos ofrece muchas nuevas oportunidades. Se habla, por ejemplo, mucho de los MOOCs, de estos cursos en línea, que es donde participan 150.000 estudiantes distribuidos a través de todo el mundo. Yo no creo que eso va a reemplazar. No daría excelencia. Pero como complemento puede ser muy, muy útil. Ahora, otra cuestión. El tema de las ciencias sociales, de las humanidades, que de repente no reciben la misma atención que las ciencias duras. El avance se mide mucho en la tecnología, pero vemos que el mundo tiene problemas de ese tipo, problemas de organización, de política, de mejores tomas de decisiones democráticas, etc. ¿Siente usted que las universidades del mundo estén un poco preocupadas por esto también? No abandonar, no convertir las universidades en grandes tecnológicos. Hay dos puntos muy importantes. Primero es el tema de los valores. Y tristemente hoy en día México está en una crisis. Si pensamos en lo que sucedió con los 43 estudiantes que desaparecieron, eso significa que por lo menos en el estado de Guerrero ya no hay estado de derecho. Y que son estudiantes. Y que son estudiantes. Y si uno lo piensa desde afuera, hoy, este año pasó algo similar solamente en dos países. Terrible. Las 200 estudiantes, mujeres que fueron secuestradas en Nigeria y los 43 estudiantes de México. Y quizás Siria, con un gran ataque a los jóvenes. Sí, pero ahí está en un estado de guerra. Pero en un caso donde uno pensaba que existía un estado de derecho, uno se da cuenta que no. Y entonces yo creo que para superar eso, lo único es a través, lo más importante, no es la policía que va a cambiar, es formar a jóvenes con exigencias éticas muy altas para que la democracia pueda funcionar, para que desaparezca la corrupción, para que la resolución de los conflictos no se haga a través de violencia. Entonces, eso es el primer punto donde la universidad tiene una inmensa responsabilidad. Y segundo, yo creo que hay un riesgo de hacer un divorcio entre ciencias sociales, humanidades y ciencias básicas y ingeniería, que es muy peligroso. Yo creo que... Es como una herencia del siglo XX. Sí, exactamente. Incluso separar a los estudiantes con la hipótesis o el prejuicio que los científicos son mejores que los de ciencias sociales. Hoy en día nadie puede funcionar sin tecnología. Mire, los computadores, si quiero sacar plata, el cajero, el teléfono. Entonces, todos necesitamos una base fuerte de conocimientos tecnológicos. Y también si uno piensa bien en el Apple, no estoy aquí para hacer publicidad, pero me encanta este producto. Este producto es bueno y tiene mucho éxito, no solamente por las características técnicas, que son buenas, pero también por el diseño. Y el diseño viene de artistas. Entonces, Steve Jobs una vez dijo, algo que me impactó. Él dijo, no se trata solamente de tecnología, sino del casamiento entre la tecnología y la parte artística. La elegancia. La elegancia. Y eso nos permite producir, como decía él, los productos que hacen cantar nuestro corazón. Entonces, yo creo que hoy, cada día más, hay que mezclar la parte de valores, arte, ciencia social, razonamiento, filosofía, filosofía y la parte de desarrollo tecnológico. Oiga, hay una parte, me llama la atención que usted es originario de Marruecos. El tema de, que también creo que le compete mucho a la universidad, de la integración. En este mundo global, interconectado y con mucha movilidad, donde todavía vemos problemas de discriminación y de no aceptación y de diferenciación, ¿es el aula un lugar para...? Sí, yo creo que lo que se llama hoy en día la internacionalización de las universidades puede ejercer un papel muy importante. Ofrecer a los jóvenes la oportunidad de ir tres meses o seis meses en una universidad de otro país, de otra cultura, o traer a estudiantes extranjeros diferentes. Eso nos aprende a ver que más allá de la diferencia de color, de religión, de idioma, somos todos seres humanos con los mismos deseos, los sueños y eso... Más allá de idioma, más color de la piel, etcétera. Entonces, eso puede ayudarnos a ser más tolerantes, más abiertos, aceptar que yo no tengo la verdad, sino que hay muchas verdades, muchas maneras de ver, pero sí hay principios universales fundamentales de convivencia. Todavía hay muchas tareas pendientes para las universidades. Sí, mucho que hacer, muchos desafíos. Su reto frente a los grandes corporativos, que también a veces tienden incluso a sustituir a los gobiernos, que tenemos estas empresas transnacionales, bueno, incluso el propio A, porque usted lo mencionó ahora, pero otras, que ya muy fácilmente establecen condiciones para los gobiernos. Hay como la relación empresa-universidad puede perder un cierto ánimo de igualdad, ¿no? Yo creo que sí, pero las grandes empresas también no pueden ser poderosas sin el talento. Y el talento son la gente, los egresados de las mismas universidades. Incluso hay muchas empresas malas en el sentido de su responsabilidad social, pero hay algunas que están cambiando. Y miren, yo no defiendo, apoyo mucho, pero hay que reconocer que Bill Gates, después de haber acumulado una fortuna, se ha dedicado a cosas muy importantes para el futuro de la humanidad, apoyando experimentos de educación, apoyando el desarrollo de medicamentos que se llaman los medicamentos para las enfermedades huérfanas de los pobres en los países en desarrollo donde no hay mucho poder. En vez de los laboratorios. Entonces, hay que tener, yo tengo la esperanza que yo... Optimismo. Y optimismo, pero siempre volviendo a este tema de los valores. Le agradezco mucho. Gracias por la invitación. Este diálogo muy rico. Hasta luego. Es el doctor Yamil Salmi, que es el conferencista que hoy estuvo con los rectores de la NUYES. Yo regreso, hago una breve pausa.